Cumpliéndole el sueño a mi niño interior de algún día pisar al escenario con este gran hombre. Gracias por estar acá. Es un honor, Don Cosme. No, no, no. El gusto es mío. Muchísimas gracias. De veras. Es un placer. Qué barro. Contentazo. Muchas gracias, viejón. Esto se llama La Nena. Dice más o menos así. ¡Flegones! ¡Chile, go! ¡Los prohibidos, Don Cosme! ¡Los prohibidos, Don Cosme! Creo que otra vez baila la nena. Creo que otra vez quiere bailar. Pues le gusta el ritmo con banda. Siga con los pies y el compás. Otra vez la nena hace para bailar. Baila quebradita con el negro Juan. Esa nena linda hace para bailar. Y llena de envidia a todas las demás. Yo sé por qué baila la nena. Yo sé por qué quiere bailar. Pues le gusta el ritmo con banda. Y cómo la mueve este Juan. Esa nena linda hace para bailar. Baila quebradita con el negro Juan. Esa nena linda me tiene embrujao. Al mover su cuerpo me trae atarantado. Mira, mira, mira cómo baila esa nena. Mira, mira, mira cómo baila la morena. Yo sé por qué baila la nena. Yo sé por qué quiere bailar. Pues le gusta el ritmo con banda. Y cómo la mueve ese Juan. Otra vez la nena hace para bailar. Baila quebradita con el negro Juan. Esa nena linda me tiene embrujao. Al mover su cuerpo me trae atarantado. Mira, mira, mira cómo baila esa nena. Mira, mira, mira cómo baila la morena. Mira, mira, mira cómo baila esa nena. Mira, mira, mira cómo baila la morena. Mira, mira, miraómo baila la morena. Mira, mira, mira pistolero. Mira, mira, mira cómo baila la más. Mira, mira cómo baila la más. Gracias por ver el video